hola amigas y bienvenidas a un blog nuevecito de paquete vamos a ir ahorita a cómo se llama cómo se llama al burger king vamos a ir por unas hamburguesas porque mi hija camila ella jura y perjura que se está muriendo de hambre ya no aguanta más dice y vamos a ir a a pedir nuestras hamburguesas con cupón déjenme muestro los cupones que tenemos nos acaban de llegar hace poquito aquí están este y bueno a mí se me antoja la de pollo a mí siempre se me antojan las de pollo tú de cuál quieres chicken fries o las las tiritas de pollo ella quiere palitos de pollo pero bueno amigas vengan se déjenme doy de comer al tabi porque ya me está exigiendo su comidita ahí voy también voy y bueno amigas está muy calientito el día de hoy la verdad está muy agradable el clima voy a estar yendo también a comprar algo demandado porque la verdad si me hace falta ya no tengo nada en el refrigerador ya se me acabaron las cebollas las papas las tortillas el huevo etcétera etcétera ya no tengo ni queso ni crema hay no amigas está como un desierto mi refrigerador en estos momentos pero era justo lo que yo quería quería que se terminarán todo lo que había este antes de volver a comprar más porque luego ya ven que se va quedando lo viejo agarra lo nuevo y al rato desafortunadamente este termina uno tirando cosas por descuido no se van a esperar llegar a la casa ya regresamos del burger king y bueno estas niñas ya comieron en el carro yo voy a comer aquí en casa porque pues obvio venía manejando aquí está la de pollo ya le di a mi hijo las papas las papas fritas porque ese niño no come hamburguesas ni tampoco le gustan los chicken nuggets de del burger king y me tengo que sacrificar yo a darle mis papas nomás porque no le gusta nada de ahí más que las papas fritas las papas a la francesa pero bueno este voy a comer amigas y ya ahorita que coma voy a descansar tantito porque me anda queriendo dar dolor de cabeza pues miren cómo se ve el ambiente amigos como que andan quemando cerros o yo no sé qué pasa pero este hay mucho humo y así está desde muy temprano o sea que si andan quemando como buen metraje de campo porque así ha estado porque si andan quemando cerros porque si andan quemando cerros y si amigos es que es temporada donde los rancheros comienzan a quemar este en las tierras donde hacen siembra y todo eso para matar este hierbas y plagas y todos esos menesteres de la agricultura bueno amigas miren ya andamos aquí en el alba y voy a agarrar algo de mandado bueno de hecho ya agarré algo de fruta y bueno amigos miren que la fresa está muy bonita pero ya subió muchísimo de precio está a 2.59 la cajita y estaba más barata pero bueno en fin este voy a llevar también elote porque entre semana quiero hacer un caldo de res estamos agarrando por estar haciendo demasiado caldo demasiado caldos en estas últimamente pero es que saben que amigas está como un poco difícil estar ideando cuál va a ser el menú me entienden voy a llevarme estos celotes también ocupo una de piña pero tiene que ser piña en rebanadas piña picada no me sirve ay amigos creo que no hay ay no hay piña en rebanadas ay si hay ya la ves acá está hasta atrás vean ay hijo de eso acá están hasta atrás por eso no las veía una de estas porque quiero hacer un volteado de piña este y le pondré de estos también creo que también voy a llevar una de esta piña molida para ponerle al pastel que no le pondré a la y y no le pondré a la y las 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 Bueno, y estamos en el área de gustos y no necesidades Vamos a ver qué tienen Pues por aquí pura ropa No me interesa, gracias Y acá es decoración para el hogar Esto sí me interesa ¿Por qué? Porque yo ya soy una dueña y este tipo de cosas Sí me interesa echarles un ojito ¿Qué es esto? Son como que nomás de adorno, ¿no? Vean Son como que nomás de adorno, amigos Muy bonitas y todo, pero no me funcionarían para nada, mí Nada funcionales ¿Estas qué? Ay, es vidrio Ay, sí me daría cosita, amigos No, mis hijos todavía son muy descuidados para yo tener así contenedores de vidrio Maceteros, miren qué bonitos para los baños Están bonitos Están bonitos Ay, miren estas macetas, qué bonitas Dice Miren, cinco dólares Miren, ¿saben qué, amigas? Yo ando buscando como un tipo de maceta Pero que sea para que quepa en mi ventana Que viene siendo como más o menos así de ancho Pero esté en rectángulo Porque quiero plantar unas plantitas en maceta Y ponerla en la ventana de mi cocina Pero bueno, aquí tienen pura redondita Estas no me sirven Miren, ¿saben qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos brócoli. Un pepino. Dos bolsas de papas que ya saben que son mis favoritas. Es mi fritura favorita. Por eso siempre agarro dos. Y a veces ni siquiera las veo porque las agarran y se las comen. No, no piden. Nomás agarran y ya cuando voy a buscar ya no hay nada. Bueno, aquí tenemos este cereal y esta caja de juguitos y que más. Y acá tenemos la bolsa de papas y la bolsa de manzana. Y ahora les voy a dar el total de todo esto pero viene en cuentas separadas. Así es de que dejen busco los tickets para hacer la suma. Bueno, amigas, ahora sí se llegó el momento de la verdad. Ya les había mencionado que hicimos dos transacciones pero les vamos a dar el total de todo. Ok. Mi hija aquí me va a ayudar con la suma. Eighty one, forty nine. Plus forty, twenty five. Y en la suma de estos doce dólares fueron ciento veintiún dólar con setenta y cuatro centavos ya incluidos los impuestos de compra venta. Y bueno, ya saben que por aquí van a estar viendo la conversión en peso mexicano. Bueno, amigas, miren, estoy preparando unos sándwiches de mantequilla de maní con jalea de frambuesa. La verdad está buenísimo. Ya este es el segundo que le hago a mi viejo. Ya me pidió otro. Me dijo que si le llevaba otro. Estamos viendo una peli. Y bueno, amigas, ya por el día de hoy ya no hicimos nada. Así es de que, amigas, no me queda más que despedirme por el blog de esta ocasión. Espero y verlos aquí para el próximo blog. Así es de que, pues bueno, muchísimas gracias, amigas, por haber estado aquí acompañándome en este día, este blog. Y bueno, se cuidan mucho. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!